Hola a todos bienvenidos a recetas de casa lm y la receta de hoy es pechugas de pollo en salsa de queso otra receta en la cual podemos decir perfectamente que es una receta de toma pan y moja queréis ver lo fácil que se ha preparado pues nos ponemos manos a la obra y mirad aquí ya tengo cuatro pechugas de pollo cortadas en trozos más bien gruesos como estáis viendo en la imagen pero aquí el corte va a ser un poquito a nuestro gusto también las he pesado para que os hagáis una idea y las cuatro pechugas pesaban un kilo 300 gramos ahora a continuación vamos a añadir sal y pimienta negra molida como siempre os digo a nuestro gusto una vez este paso lo tenemos mezclamos bien y cuando tenemos bien mezclado volvemos a repetir el mismo paso añadiendo otro toquecito de sal y otro toquecito de pimienta negra molida volvemos a mezclar y lo tenemos a continuación colocamos una cacerola en el fuego añadimos aceite de oliva como aproximadamente unas dos a tres cucharadas vamos a dejarle que ese aceite coja un poquito de temperatura y una vez el aceite ya le tenemos caliente es el momento de añadir el pollo ahora le vamos a sellar pero le vamos a dar un sellado súper rápido porque no queremos que la pechuga de pollo quede mucho tiempo en la cacerola para que luego nos quede un bocado de pollo jugoso porque sabemos que si nos pasamos cocinando la pechuga luego nos va a quedar un bocado así un poquito seco entonces nada un sellado rápido que ni siquiera coja el color dorado una vez lo tenemos vemos y notamos que el pollo todavía no está cocinado por dentro sacamos y reservamos en un plato ahora vamos a aprovechar la misma cacerola para hacer la salsa porque como ya nos ha dejado los sabores la carne vamos a añadir si hiciera falta de nuevo unas dos cucharadas de aceite de oliva de tres a cuatro dientes de ajo bien picaditos para que os hagáis una idea yo he añadido cuatro dientes de ajo bien picaditos los doramos ligeramente y una vez el ajo le tenemos dorado ligeramente en este momento añadimos también una cebolla que también tengo cortada en trocitos pequeños y pochamos vamos a pochar la cebolla muy bien ahora como siempre os digo en este momento tendremos que añadirle un troquecito de sal pero no se la vamos a añadir ¿por qué? porque el pollo ya lleva sal y también lleva sal el queso entonces para no pasarnos no le vamos a añadir ese troquecito de sal a la cebolla añadimos nuestro pollo mezclamos para que el pollo ya vaya cogiendo el sabor de la cebolla y el ajito que habíamos añadido al principio y una vez ya lo tenemos bien mezclado añadimos 300 mililitros de nata para cocinar o 300 mililitros de crema de leche ahora aprovechamos lo que queda aquí en el bol porque a continuación tenemos que añadir 200 mililitros de leche la leche que yo estoy utilizando es leche entera pero perfectamente podéis cambiarla por la que vosotros estéis acostumbrados a tomar en casa leche desnatada, leche silactosa hasta incluso si queréis bebida vegetal como de soja o de avena le añadimos un toquecito de pimienta nada muy poquito porque como ya lleva el pollo para no pasarnos vamos poquito a poco mezclamos y añadimos 200 gramos de queso rallado el queso como siempre os digo añadir el que más os guste a vosotros yo en este momento lo que estoy añadiendo es mozzarella mezclamos y vamos a dejar que comience a hervir a la vez que comience a hervir es el momento de tapar vamos a tapar y vamos a dejar cocinar nuestro pollo de unos 10 a 15 minutos aproximadamente hasta dejarle a nuestro gusto mirad nosotros nos lo hemos dejado solamente 10 minutos porque no queremos hacerle el exceso por dentro para que luego nos quede ese bocado que yo os comentaba bien jugoso y la salsa como quien dice en 10 minutos ha ligado porque como le hemos añadido el queso y la nata para cocinar también es pieza y liga enseguida mirad ya la tenemos pero yo creo que lo vais a ver mejor si cogiera una cuchara veis como queda ligada la salsa con tan solo 10 minutos queda espectacular y que hemos tardado en preparar esta receta nada ahora el bocado y el sabor está buenísimo vamos a emplatarlo ahí nada una receta que como decíamos al principio de toma pan y moja mirad ahora como guarnición puede aceptar miles de guarniciones esta receta porque compaginan con todas nosotros por ejemplo vamos a hacerla con la guarnición con patatas panaderas que las he preparado en el horno ahora también lo que hago muchas veces es que pongo un platito a cada uno de los que quieran así para que no se moje con la salsa porque algunos quieren mojar la patata en la salsa y otros no ahora que lo queremos acompañar con arroz cocido esta receta le va ideal como guarnición también el arroz cocido o por ejemplo una ensalada o verduras un salteado de verduras es que es una receta que pega con cualquier guarnición una receta que como siempre os digo os recomiendo porque es que segurísimo que os va a encantar ahora sí ya os dejo con la lista de ingredientes pero antes deciros que así la hemos presentado espero que os haya gustado os mando un beso muy grande a todos gracias por ver el video y gracias por ver el video y 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 Gracias.